Música Y hay que potenciar a todo el mundo para intentar mantener nuestros océanos y mares limpios de las contaminaciones que hoy día están un poco que volar. Me parece genial que el campeonato se conciencia a los deportistas, así como a la gente que pueda venir de acompañantes o observadores sobre cómo podemos reciclar y reducir esa contaminación de la que ha hablado mi compañero. Música 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 Todo el universo y toda la fauna que existe. Y yo hacía hasta las fotos de él y de otra mucha gente y a los vídeos, pues llegaba más gente y se preocuparan más por esas cosas. Sobre todo la fauna marina que mucha gente, muchos usos desconocen por el concepto de sobre todo la microfauna, ¿no? Y concienciar a la gente de lo bonito que tenemos, el tesoro que tenemos ahí abajo y que los respete. Música 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 Música